Y en lo que pasa en la calle, el sicario que es buscado por el crimen de una escolta en Jumbo y los frentes de seguridad creados en Cali. Las autoridades buscan en Jumbo a un hombre que habría participado en el crimen de una escolta en esta ciudad. Es un joven entre 20 y 25 años. Ya por este hecho, hay otro hombre detenido y vinculado con el ataque a Juan Pablo Ceballos. El presunto homicida fue captado por las cámaras de seguridad en el momento en que disparó y huía del lugar a bordo de una moto. Y por su paradero se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Los feligreses de la iglesia de Fátima, ubicada en el sector de Granada, interrumpieron la eucaristía y salieron a la calle para impedir que el tránsito municipal junto a la policía se le llevaran sus motos, que como es habitual, estaban parqueadas en las afueras del templo religioso. En la Comuna 11 y como estrategia para contrarrestar el delito, la policía inauguró dos frentes de seguridad en el barrio Villa del Sur. Este es el resultado de la unión de los habitantes de este sector bajo la orientación del área de gestión comunitaria de la policía. ¡Gracias!